Si tratamos de ver qué es lo que queda, qué es lo que de mi punto de vista queda, con el 2001 para mí fue, como para mucha gente, un evento mayor. Lo que tiene de particular para mí es que con otros amigos como Ariel y otros, bueno, estábamos militando hacia mucho tiempo, dentro de lo que en el 2001 va a explotar, que es la horizontalidad del compromiso y del actuar político. El lado horizontal que ya venía con los sin tierra, ya venía en Chiapas, pero nosotros estábamos muy en eso, tratando de mostrar cómo había una diferencia entre la política, qué es lo que pasaba a la base, la gestión, en verdad, hacíamos una diferencia entre la potencia y el poder, el poder como el lugar más bien de la impotencia. Estamos muy en eso y la pregunta que nos hacíamos, bueno, pero, ¿cómo esto que estamos haciéndolo en Moreno, que está pasando en la Patagonia, que está pasando en varios lugares del país y en América del Sur, cómo esto va a tener una forma ya más grande? ¿Cómo podría dar un salto hacia algo más grande que realmente cambie la cosa? Y en el 2001 apareció como, de repente decíamos, bueno, pero esta opción de la horizontalidad del poder parece como que puede generalizarse. De repente entonces esa horizontalidad, esa horizontalidad múltiple, parecía poder dar un paso de gigante y cuestionar realmente el modo de poder, el, claro, el modo de poder del país, o sea, era posible. Y entonces ahí aparece una consigna que parecía para nosotros un sueño, ¿no? Que era el que se vayan todos, o sea, todos aquellos y aquellas que hacían política vertical, todos aquellos que decían que había que tomar el poder para cambiar la realidad, de qué sé yo, nosotros decíamos, no, acá está, la horizontalidad, la potencia de la base, cambia la cosa de la base. Y eso fue el gran fracaso a la vez. O sea que efectivamente ese punto álgido, que fue un punto mirado por todas las experiencias horizontales del mundo entero, miraban en ese momento la Argentina, efectivamente fue un fracaso porque la horizontalidad no supo, no pudo provocar una forma superestructural que acompañe la potencia de la base, ¿verdad? Y bueno, no se supo, no se supo cómo se hacía. Entonces lo que surgió después de muchas idas y vueltas, efectivamente, para decirlo de manera un poco resumida, es que no se fueron todos, o sea, más o menos fueron volviendo todos, y esa imposibilidad de dar una forma estructural a esa potencia de la base, terminó con, bueno, gobiernos progresistas en el gobierno, pero no reflejaba esa fuerza, esa potencia. En realidad esa fuerza, esa potencia de la base horizontal, lo que yo entendí, lo que muchos compañeros y compañeras entendimos, es que no puede tener una traducción directa en la superestructura. O sea que efectivamente hace falta gente en la gestión, hace falta gente en la gestión. Quizás lo más positivo es haber entendido de que la gestión no tiene ninguna potencia, ¿verdad? Capaz que lo más interesante fue eso. Y ahora queda como el capítulo 2. El capítulo 2 es, bueno, cómo nosotros podemos hoy desarrollar una potencia horizontal en la base, rizomática, múltiple, etcétera, que presione ya no sólo a los que están en la gestión, porque la gestión hoy se transformó en la impotencia absoluta, sino a los centros realmente de poder, los centros macroeconómicos de poder. Entonces yo pienso que es un poco capítulo 2. Capítulo 2 es cómo la potencia de la base puede tener una relación conflictual y dinámica con los lugares de gestión y los lugares de verdadero poder, sin por lo tanto tratar de caer en la trampa, lo que fue una trampa, de darse una estructura de gestión que eran las asambleas barrial, las asambleas múltiples, etcétera. Para mí fundamentalmente es eso, para mí fundamentalmente pienso que lo que se abrió hace ya unos cuantos años, después de 2001, es esto que yo decía en el capítulo 1, número 2, bueno, de acuerdo, vemos que el mundo se cambia desde la horizontalidad múltiple y conflictual de la base, pero cuál es la relación con el poder y la gestión, esa es la pregunta teórica y práctica que para mí queda abierta.